Estamos haciendo un teatro aquí abajo. Yo le dije, lo que queremos, el propósito que queremos es buscar cómo consumir otra casa para la escuela de música. Entonces los padres tomaron la decisión de donar parte del seguro que le dieron por la chica, y con eso compramos esta casa. Y por eso le llamó a Isabel E. Ponsete. Yo ayer no había visto un alemán con los ojos mojados, pero le desmojaron cuando yo... Muy linda historia. Muy linda historia. Sí, seguro. Entonces, es las cosas como... Yo digo que mi padre, mi abuelo decía, al que le van a dar... No lo español. Al que le van a dar, le guardan. ¿Sí o no? Y si está frío, me lo calientan. Sí, entonces mire usted, esa es la historia de por qué se llama Isabel E. Ponsete. Ella creía que era francés. No, ellos son de descendencia italiana. Pero la apellida es más francés, ¿cierto? No, Ponsete es francés. Bueno, es como italiano. El nombre y apellido sí podrían ser... ¿Cuál es el apellido? Podría ser italiano, pero el nombre es re francés. Ah, no, 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 Isabel es francés. Isabel es francés. Pero mira, que preguntarle, tengo una amiga alemana, le voy a preguntar si puede ser que es un nombre muy común en Alemania, no sé. Sí, la anécdota, ¿no? Sí, porque le digo que estoy viviendo, a mí me da un infarto el 20 de mayo y a las 6 de la mañana en la clínica se me sienta a un lado, aquí como es un hombre ahí joven y tal, y dice, soy el cardiólogo. Y yo le digo, yo ahí en la cabeza pues, que estaba mal.